¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal que estamos de vuelta. Nuevo vídeo en el canal porque ya ha salido información acerca de la temporada recargada número 5. No te olvides de dejarle un buen like y una buena suscripción al canal para no perderte nada de Call of Duty porque la temporada 5 comienza este miércoles y estaremos a tope aquí en el canal de YouTube. Por supuesto, con todo lo nuevo, que por cierto, en esta imagen ya podemos ver nueva skin. La de 21 Savage y la primera imagen que tenemos de Lara Croft dentro en Call of Duty. Nueva experiencia de resurgimiento, Armored Royale y funciones adicionales en multijugador y DMZ. Que es raro que no hayan dicho nada del DMZ en Modern Warfare 3. A ver qué pasa con el DMZ, que a nadie le importa, pero bueno, estaría bien. 30 de agosto a las 9 a MPT en todas las plataformas. Que por supuesto que estaremos en directo aquí en el canal de YouTube con toda la nueva temporada recargada. Las notas del parche pues estarán justo antes de que salga la actualización. Esto es un poquito pues el contenido que van a meter. Y las notas del parche pues saldrán justo cuando salga esa actualización. Se siguen metiendo aquí información, bueno, del carryover. De que todo lo que compres va a estar disponible en el Modern Warfare 3. Que hacen demasiado spam. Hasta de los camuflajes y todo eso. Que no entiendo por qué meten tanto hincapié. Aquí está, descripción. Warzone. Zona de guerra. Muy bonita esta skin, ¿eh? Nuevo mapa de resurgimiento de la fortaleza de Albagra. Que tiene todo el sentido del mundo porque en Albagra pues yo creo que no me habré tirado ni una vez en todo lo que llevamos jugando de Warzone 2. Ni una en Albagra. O sea que nuevo mapa de resurgimiento únicamente de Albagra y de los alrededores. A ver de cuántos jugadores. Agregado Albagra a la rotación de la fortaleza. Va a tener su propia lista de reproducción. Separada de Ashika y de Bondel. El regreso de Armored Royale. Modo de juego en el que, bueno, pues ibas con tu vehículo. Ibas comprando cosas, ítems desde tu vehículo. Y podías ir moviéndote con él. Mientras que el vehículo estuviese activo siempre ibas renaciendo. Era un modo, la verdad es que divertido. No estaba nada mal. Sobre todo recomiendan jugar con ligeras y con lanzadores. Porque el objetivo es petar el otro vehículo. Para que así no renazcan los compañeros. Otro pantallazo por aquí de DMZ. Y las nuevas tres armas que vamos a tener metidas esta temporada. Tanto la MP5 silenciada. Como una nueva arma de Melee, el Piolet. Como esta nueva pistolita. Que vamos a ir viendo todas las novedades. Sinceramente, las armas que han metido esta temporada. Pues la otra ha sido la M13B. Que ha sido una armaría que ya existía. La MP5X. Que ya es un arma que también existía. O sea que no lo sé. Un poquito de contenido reciclado, ¿no? Y nuevo mapa de multijugador de la República Democrática del Congo. Oye, que guapa esta skin, ¿no? Parece como si fuese de la materia oscura. Como se mueve esta skin. InstaBuy. De hecho, es como si tuviese también materia oscura este arma, ¿eh? Cuidado, cuidado. Que lo mismo se viene nueva skin de materia oscura. Nuevo modo francoteadores de tiroteo. Eh, si esto lo jugamos hace un par de días, ¿no? O estoy yo flipando. ¿No jugué yo hace un par de días que subí un vídeo en el canal jugando tiroteo con francoteadores? Me estoy haciendo la picha un lío. No, si subí un vídeo de eso, ¿verdad? No sé. Otro pantallazo por aquí de una nueva skin que se va a venir. Y van a implementar también, bueno, lo de poder buscar amigos para poder jugar. Que lo van a ir mejorando. Y creo que de esta forma, pues, sea más dinámico. Y sugerir amigos con los que quieras jugar. Fantástico. Tres nuevos operadores. Mace, Lara Croft de Tomb Raider y 21 Savage. Tres nuevas armas. Dos desafíos de camuflajes. Cuidado, ¿eh? Vamos a ir a dos nuevos desafíos de camuflaje. Que, por supuesto, estaremos a tope. Qué chula la skin de Lara Croft. Es lo que he dicho yo en los últimos vídeos que las skins de operadores están siendo increíbles. Están siendo de las mejores colaboraciones que está haciendo de la historia de Call of Duty. Pero yo echo de menos una FFAR que esa skin se movía. Y era así todo el mundo con esa skin de la FFAR. Como que echo más de menos armas chulas, skins chulas de armas. Como que las del operador están chulas. Pero me gustaría más que hubiese skins, sobre todo, de armas, ¿no? El nuevo pack de 21 Savage. Y el nuevo paquete de Mace. Que también está bastante increíble este pacardo. Y aquí tenemos cómo poder conseguir las tres nuevas armas. Que va a ser mediante desafío del pase de batalla. Tanto el arma cuerpo a cuerpo. Tanto la pistola. Como al desbloquear todas las recompensas del sector. Te llevas la nueva Lackman Shroud. Ahí está. Que es básicamente una EP5. Pero silenciada. Ya, de serie. A ver si pone por aquí algo más. El pico. Pico. Arma cuerpo a cuerpo. El pico. No está mal. Demonio de 9 milímetros. Ahí está. Arma de mano de pistola. Y Lackman Shroud. Aquí está. Modo de disparo de ráfagas y semiautomático. Movilidad considerable y potencia de fuego a medio alcance. Cuidado que es de ráfagas, ¿eh? Y además con silenciador integrado. Para desbloquearla tienes que completar el sector. Y luego obtener 30 bajas de operadores. Con un subfusil desde la cadera. Si no quitan cargamento mañana. Bueno, el miércoles que es la actualización. Pues esto desde la cadera. Rápido, furioso y veloz. Otro pack de Bad Bunny. No sé. Bueno, pues otro pack de trazadoras de conejitos. Paquete de trazadoras dedos romos. ¿Qué es esto? Las uñas parras, ¿no? Bueno, pues literalmente acaban de meter una skin. Que es la skin del señor porro. Parece como el Grinch, ¿no? Parece el Grinch porreta. Esto es lo que utilizan. En la oficina de Activision para ir metiendo las actualizaciones. Desafío de camuflaje de armas. Cuidado. Por aquí tenemos los dos nuevos camuflajes. Camuflajes bastante normalitos, ¿no? Tiene pinta de que van a ser camuflajes que se puedan equipar en todas las armas. Aquí no se ve que se mueva. Evidentemente es una foto. Pero si tienen movimiento, pues interesante. Si no, si son así sólidos. Yo creo que bastante normalitos. Y como en las últimas ediciones de eventos de camuflajes. Cada vez que te hagas una categoría. Te darán un camuflaje. Y cuando completes todos los camuflajes de toda la categoría. De todo el evento, pues te darán el camuflaje final, ¿no? Aquí están los desafíos. 250 bajas con rifle de asalto. 40 muertes mientras estás boca abajo con un rifle de batalla. Supongo que es cuando estás apoyado. Rifle de tirador con silenciador. 75 bajas con lanzacohetes. Sobre todo para utilizarlo en el rank. 30 bajas de tiro lejano con una ligera. 30 bajas utilizando arma de melee. 50 headshots con pistola. 3 bajas sin morir 10 veces con una escopeta. 100 muertes de... 100 headshots con su fusil. Y 50 bajas con un sniper a la cabeza. Bueno, pues al menos aquí vamos a tener algo de contenido para ir jugando estos dillas. Desafío de camuflaje de vehículos. ¿Cómo? A diferencia de los desafíos de camuflaje de armas. Puedes completar 6 de los 12 desafíos disponibles. Para desbloquear las recompensas de maestría. Que son un nuevo plano de arma. Una pantalla de carga. Y un emblema. Y aquí podemos ver pues distintos camuflajes también. Si hay desafío de camuflajes en los vehículos también puede ser interesante. Atropellar enemigos. Envestir con alta velocidad. Bueno, hay distintos desafíos. Que va a ser interesante para poder sacar también esos camuflajes en los distintos vehículos. 16 de septiembre. Pues que son los mundiales de Warzone. Que han sacado más entradas para quien le interese. Coño, una skin de Shoki. ¿Es esto? ¿Una skin de un TikToker? ¿Es esto? Stay Frosty. Bueno, pues aquí acaba la actualización. Nueva skin de Operador. De la cual pues no hablan. Pero está graciosa. En resumen. ¿Qué va a llevar la nueva actualización de la temporada recargada? Sobre todo cosméticos. Un nuevo mapa multijugador. Tres nuevas armas. Un subfusil. Una pistola. Y un arma cuerpo a cuerpo. Skin de Maze. Skin de Lara Croft. Y skin de 21 Savage. Armored Royale. El nuevo mapa de Albagra de resurgimiento. Nuevo mapa del multijugador. Esta skin de la cual no han hablado aquí en el post. Y me gustaría saber qué pasa con esa skin. Y el desafío de camuflajes de arma. A ver, para ser una temporada recargada. Pues tampoco podemos esperar mucho más. Al menos vamos a tener algo que hacer para estos días, ¿no? Tendremos que desbloquearnos las nuevas armas. Las sacaremos, por supuesto, de Orión. Las subiremos a nivel máximo. Probaremos el nuevo mapa de resurgimiento. Todo eso el miércoles en la temporada recargada. Que como bien digo, no es que vaya a ser una mega ultra locura. Pero bueno, al menos algo de contenido y algo que podamos hacer en el juego podremos hacer. Eso sí, el fin de semana vamos a pegarle un vicio al Starfield bien potente. ¿Os gustaría que hiciese directo de Starfield aquí en el canal de YouTube? Podría ser. Así que nada, chicos. Muchas gracias por verme. Esto es todo por la nueva información de Kaobuti. Nos vemos mañana por aquí de vuelta. Un nuevo videíto. ¡Adiós!